Para todos los que se preguntaban en dónde van a parar todas esas donaciones de impresoras, discos duros, que me ceden, acá les presento la última creación, es un títere robot, y le estoy buscando nombre. Pueden dejar sus sugerencias en los comentarios, rápido, antes de que se deprima. Bueno, ya ven, cuando haya más avances publicaré otro videito.